¿Qué es la medicina en Panamá? Ahora la hace el minsa y demoran seis meses para probarlo o improbarlo. Tiene que ser un lugar, uno solo, responsable de todo lo que tiene que ver con medicina. Y no puede ser que pongamos en esa institución a regularse a los vendedores de medicina. ¡No, hombre, no! ¡Que estén en la Cámara de Comercio! ¡Que estén en el CONED! ¿Quién dijo que uno mismo se regula? ¡No! Uno mismo se regula a favor de uno mismo. Pero yo no me regulo a favor de ustedes. ¡Bam! Esto sí es pegar duro. ¡Ay, coño!